¡Vale! ¿Se ve bien? ¡Vale! Este, con penchito atento. Este va a ser el que escojas. ¿Ha quedado claro? Ponemos aquí. Ponemos el otro, que es el que no va a felicitarnos correctamente las navidades, como debe de ser. Y lo ponemos aquí. Y lo ponemos. ¿Cuál quieres, Kenshi? ¿Ha pedido claramente ese, verdad que sí? ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Vale!